El aporte del médico John Echeverry, referente del programa de enfermedades transmitidas por vectores de la Territorial de Salud de Caldas, ha sido fundamental en la construcción de los nuevos lineamientos para el manejo de lesmaniasis en Colombia. Este gran aporte desde el departamento se suma a la socialización que ha realizado la entidad de las diversas intervenciones en Caldas. La labor llamó la atención del Ministerio de Salud y Protección Social, pues se ha tenido una muy buena respuesta con medicamentos que no eran utilizados con mucha frecuencia, como la pentamidina. El médico Echeverry dio a conocer diferentes reportes de casos en la Mesa Nacional y parte de los protocolos que se han trabajado en el departamento, los cuales ya fueron incluidos en esos nuevos lineamientos que publicó el Ministerio de Salud. La construcción de un lineamiento que fuera en armonía con las rutas integrales de atención en salud, entonces básicamente el grupo asesor se conformó con el apoyo del equipo funcional de lesmaniasis del Ministerio. El grupo de enfermedades endemioepidémicas y diferentes profesionales de área de epidemiología, demografía, promoción y prevención del Ministerio de Salud y Protección Social y también de los diferentes entes territoriales. Se convocaron expertos del Instituto Nacional de Salud y otros expertos temáticos, investigadores de dermatología y áreas afines. Los nuevos lineamientos sobre manejo de lesmaniasis son muy prácticos. Se dan a conocer las rutas de atención de una manera sencilla para los médicos, ya que pueden acceder con facilidad a la información de los medicamentos. Además, es una guía de trabajo tanto para el personal asistencial como para los pacientes en el abordaje de esta patología. Básicamente se socializaron las diferentes intervenciones que se han realizado en el Departamento de Caldas, sobre todo porque hemos utilizado de manera continua la segunda línea de manejo que antes no se utilizaba mucho. Eso llamó la atención del Ministerio porque se ha tenido una muy buena respuesta con medicamentos que no eran muy utilizados, como la pentamidina, la metropocina, la botelicina veriposomal. Se socializaron diferentes reportes de casos en la Mesa Nacional y parte de los protocolos que hemos hecho aquí en Caldas ya eran parte de ese lineamiento. Son muy prácticos. Son lineamientos que buscan que se conozcan las rutas de atención de una manera muy sencilla para los médicos. Que ellos puedan acceder a la información. Es un lineamiento corto de 20 páginas, sin contar la presentación ni bibliografías. Es realmente muy amable, muy fácil de entender. No contiene mucha información, muy densa en cuanto a los medicamentos o la enfermedad per se. Es más bien una ruta de trabajo que se pretende pueda facilitarle al médico y evidentemente a los pacientes el abordaje de esta patología.